Una nueva rebeldía del gobierno de la provincia de Córdoba con el gobierno nacional en un año electoral dejó a la provincia al borde del default técnico y alertó al resto del mercado de deuda provincial, no sólo de Córdoba, sino del resto de las provincias. Sucede que la energética provincial EPEC hizo uso de un fallo judicial para no pagarle una deuda a la ANSES. Esta decisión de EPEC de no pagarle a la ANSES fue conocida por el mercado en la víspera del fin de semana y provocó un cimbronazo en el mercado de deuda provincial. Un mercado de deuda que abarca 7.200 millones de dólares en total y que sólo en el año 2013 tiene vencimientos por 1.100 millones de dólares. Este cimbronazo hizo que el gobierno de Juan Manuel de la Sota diera marcha atrás con la medida y a través de un comunicado dijo que la provincia se iba a hacer cargo de la deuda y que la energética provincial iba a cumplir sus compromisos con la ANSES. ¿Por qué el gobierno provincial dio marcha atrás con esta iniciativa? Sucede que la deuda de la energética EPEC con la ANSES tiene una cláusula cruzada de que si la energética no le paga a la ANSES también incurre en un default la provincia de Córdoba con el resto de los acreedores, que son internacionales y locales. Esta maniobra política del gobierno de Córdoba con el gobierno nacional no pasó desapercibida no sólo a los acreedores de Córdoba sino también a los acreedores del resto de la provincia que ahora miran en alerta el riesgo provincial argentino.